En Urrao ya se implementa el programa Arrullos desde la Gobernación de Antioquia, el cual se lleva a cabo en 58 municipios del departamento y que busca impactar a 40.000 familias, cuyas madres sean gestantes, lactantes y con niñas y niños hasta los 5 años durante el cuatrienio. Este es un nuevo programa Arrullos con Gobernación de Antioquia que busca ayudar a 240 familias, madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 5 años en la zona rural y urbana. Con Confinalco Antioquia. El otro programa Arrullos es con Fundación Éxito, es un poco más pequeño que tiene 123 cupos. Acompañamiento psicológico, pedagogos, nutricionistas y demás profesionales están para prestar su servicio a estas madres durante las jornadas. La citamos para que hagan dibujos, para que hagan amigos, se integren, conozcan. Hay una psicóloga por si tienen problemas familiares o como madres a veces se frustran mucho, para ayudarlas, el nutricionista para que ellas salgan de dudas, para si quieren aprender cómo nutrir a sus niños. Para acceder a este programa puede comunicarse o ir directamente a la Secretaría de Salud para averiguar qué tipo de papelería debe de presentar. Tenga en cuenta que se le llamará desde Gobernación de Antioquia para notificarle que ha sido seleccionada y adicionalmente se le indicará las fechas en las que debe presentarse para recibir los beneficios que brinda el programa Arrullos.